La producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bueno, sí, efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves y quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísima información. Además tienen el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y muchísimas aplicaciones. Es muy importante en la construcción de nuestras propias máquinas financieras el servicio al cliente, porque todo emprendimiento, toda máquina financiera está en función de los clientes. Y el servicio al cliente no es un departamento, no es una gerencia de cualquier empresa. El servicio al cliente es una actitud que deben tener todos los miembros de una empresa. Y sabemos que es difícil satisfacer a los clientes. Y además hay clientes difíciles. Y en consideración de este programa Gerencia para Todos y de Rafael Nieves, esos clientes difíciles son nuestra universidad de servicio al cliente, son nuestros profesores de servicio al cliente. Ese cliente que es el más difícil, que a veces es el que no queremos atender, es el primero que debemos atender. Y es el primero que nos va a enseñar, a través de las dificultades, a vencer esas dificultades, las objeciones, los conflictos. Inclusive hay clientes que quizás desde el punto de vista económico no sean inconvenientes tener. Pero sin embargo, es importantísimo atenderlos. Y si a veces perdemos a un cliente, inclusive, aprender de esa pérdida. Y ofrecerle a ese cliente que perdemos la posibilidad de que regrese. Y que regrese en las condiciones que sean convenientes para todos. Ahora, un cliente que fue perdido y luego ganado, de verdad que es de una satisfacción altísima. Personalmente he vivido esa experiencia de perder y después ganar nuevamente un cliente. Porque nos damos cuenta que fallamos y que corrigiendo, pues ganamos un cliente. Y después que uno gana un cliente, y es muy importante conservarlo, y porque hay que sacar además la cuenta de cuánto cuesta perder un cliente, cuánto cuesta ganar un cliente, cuánto cuesta mantener un cliente. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia del servicio al cliente. Esto es Gerencia para Todos. Sirvamos mejor a la colectividad y ganemos más clientes. Aumentemos el valor de nuestra propia máquina financiera.